estás divirtiéndote recuerda que estás en el programa diviértete por lo cual en este momento iniciamos el bonito concurso de la moderna para que tú también te diviertas en casita y tú vayas dando seguimiento a ver quién es el ganador de estos participantes ves cada uno tiene un aro un aro cada uno ellos van a rodar su aro van hacia un punto de referencia que tenemos al fondo los del lado derecho van a dar vuelta a su izquierda y los del lado izquierdo van a dar hacia la derecha y el primero que llegue al punto regrese a esta meta obtendrá un regalo como estos y tú también puedes ganar desde casita llamando a los teléfonos que aparecen en la pantalla para que también te lleves unas dotaciones de productos de la moderna como estos entonces vean estos ágiles corredores que van a ir rodando su aro y vamos a ver a la llamada de tres van a salir de este punto y regresar y vamos a ver quiénes son los triunfadores los dos primeros lugares que lleguen a este punto se llevarán estas dotaciones no saúl todo saúl va a ser el juez por lo cual él va a decir quiénes van a ser los triunfadores de este concurso y tú desde casita también lleva tu conteo a divertirnos pues en el concurso y vamos a contar a ver a la una a las dos y a las tres salen salen ahí va el de verde ahí va el de rojo ya pues cuidado ahí se cae el del aro verde ahora cuál es su aro ya llega el punto muy bien llega el del aro naranja en primer lugar y el del rojo en segundo lugar el tercero el de verde muy bien de aquí hombre este pero bueno te acuerdo vamos a ver los triunfadores aquí aquí los triunfadores a ver vamos a entregarle sus dotaciones pero recuerda que ellos como tú con la moderna todos ganan por lo cual saúl les entregará cada uno de ellos por participar sus su buena dotación de productos de la moderna pero cual también esperamos que tú te hayas divertido con este bonito este esta bonita competencia muchas gracias y aquí todos ganas todos ganan hasta luego y llama llama a esos teléfonos que aparecen en la pantalla y llévate dotaciones de la moderna como estas hasta luego ya probaste la sopa instantánea de la moderna la de vasito la que tú ya conoces y tenemos cinco sabores para ti aquí nuestro amigo tiene dos que sabores tienes tú aquí camarón con chile y camarón con habanero además aquí otro compañero tiene otros tres sabores que sabores tienes tú aquí así es tenemos sabor pollo sabor red y camarón camarón natural y ya es tiene integradas vitaminas por lo cual ya lo puedes consumir y ya tienes un buen provecho para ti te reto a que lo probamos